Siendo una de mis películas favoritas animadas este año y de las películas en general de 2024 Siendo Intensamente 2 Porque hoy les traigo un review de Lego Intensamente 2 Cubos de humor de Intensamente 2 Así que comencemos con este review Fanáticos del bloque Hoy les traigo un review de Lego Disney que se llama Cubos de humor de Intensamente 2 Basada en la segunda película Intensamente 2 de Disney y Pixar Contiene dos personajes que son minidols entre ellos alegría y ansiedad Y dos mentaleros Forman y Margie como minifiguras Este set cuenta con 394 piezas El número set es 43248 Y edad recomendada para 9 años Su precio en México es de 869 pesos mexicanos Muy bien Vamos a ver la caja Las instrucciones La construcción Y los personajes La caja del set es mediano Como los demás sets Aquí están los personajes Alegría Ansiedad Furia Tristeza Aquí está en versión Lego de Alegría Y también tenemos a Desagrado y Temor Y aquí están los cubos De este set Dentro de los cubos puedes poner algo Muy bien Ahora veremos las instrucciones Instrucciones del set Las instrucciones del set es mediano Como los demás sets Lego Builder Unas bolsas con base de papel Que es nuevo de Lego Y tenemos el anuncio de los demás sets Como de Disney Como Stitch El construible de Stitch Nuestro set de Lego Intensamente 2 Y las flores de encanto Reveal the world Lego Muy bien Comenzar con la construcción De esta instrucción De este set Una parte del cuartel general De las emociones Y de estos dos cubos Con las emociones De las dos películas Y las nuevas emociones De la segunda película Comenzamos con esta El control Del cuartel general Es pequeño Que apareció Que vimos en la primera película De Intensamente Aquí la base Para sostener A los cubos Y tenemos La esfera de Alegría De color amarillo Y tenemos La esfera de color naranja Que es el de Ansiedad Tenemos a Margie El mentalero El mentalero Y a Foreman Alegría Y ansiedad También tenemos De estos cubos Comenzamos con Este Alegría Que es mi personaje favorito De la saga Muy bonita y tierna Furia Furia Desagrado Tristeza Y temor Que también es mi favorito Muy bien Y en la de furia Se puede abrir Y aquí podemos meter Algo como juegos de switch Lápices O entre Otras Etcétera Y tenemos Otro cubo Que son las nuevas emociones Ansiedad Vergüenza Enui Aburrimiento En francés Y envidia Y tenemos Cuando Una parte De Los secretos De Riley Que estaban Encerrados Como Bluffy Que su cara Asemeja A Alf A Polsi Al Lance Que se enamoró De Desagrado Y a Oscurir Y secreto Oscuro Y aquí tenemos Stickers Extras Que los puse Muy bien Vamos a ponerlo Aquí Muy bien Ahora veremos Los personajes Que contiene En este El primer Personaje Que veremos Es Alegría Mi personaje Favorito De esta saga Que está Muy bonita Y tierna Tiene su vestido De color verde Sus piernas De color Amarillas Y sus brazos De color amarillo Su cabello Es de color azul Y su cara Está Muy contenta Porque representa Alegría A diferencia Esta es Una minifigura De Lego Que casi Llega A la altura De los minidoles Y esto Es Una minifigure Que es Martin McFly Del DeLorean De Back to the Future Muy bien Ahora pasamos Con otro Personaje Siguiente Personaje Que es Ansiedad Su cara Está Como Acelerada Se le gira La cabeza Y se quita Y sus Cabellos Están Parados Y su cuerpo Están Pequeños Como Su playera Y sus Pantalones De color Café Una Diferencia Otra Minifigura Que tengo Esa es Mi figura Más Improvalorada Que tengo Es Robin De Lego Batman 2019 Casi Llega A la mitad De esta Minifigura De Robin De Lego Batman Y este Es Diferente Ahora Pasamos Con Otros Que son Los Mentaleros Los Últimos Personajes Que son Los Mentaleros Que es Margie Y Foreman Tiene Sus Sombreros De Constructor A Foreman Tiene Un Bigote Y Sus Ojos Y Está Pensativo Y Margie Su Cara Está Muy Contenta De Color Morado Y Es El Cuerpo De BB-8 De Star Wars Muy Bien Me Encantó Mucho Este Set Mi Opinión De Este Set Mi Opinión De Este Set Está Muy Hermoso Pero También Bonito De Lego Intensamente Dos Me Encantó Mucho Este Set Por Los Personajes De Alegría Y Ansiedad Me Encantó Yo Le Doy De Calificación Un 10 A 10 Y De Estrellas Le Doy A 5 A 5 Estrellas Me Me Encantó Este Set Mi Set Favorito De Este Año Bueno Amigos Nos Vemos En El Siguiente Review De Lego Suscríbete Dele Like Comenta Sígueme En Mis Redes Sociales Y Activa La Campana De Noticaciones Para Los Nuevos Videos Adiós Adiós